... Del Cusco surgió un pueblo que fue capaz de tener presencia y reinar sobre casi la mitad del territorio sudamericano. La historia que hoy contamos se inició el 8 de agosto en el viejo estadio Barcilaso de la Vega del Cusco. Aquel día, Cienciano derrotó a uno de los más grandes equipos del fútbol peruano, Alianza Lima. 204 años de historia futbolística sumaban entre uno y otro en la cancha cusqueña. Ambos cuadros fundados en 1901 llegaron a un nuevo campeonato en el cual decidieron participar por la fuerte suma de ingresos que se podía generar. Eran 50.000 dólares por cada partido como local entregados por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por lo que si querían llegar a 100.000, había que pasar a la siguiente fase. Aquella noche del 8 de agosto, el que logró un tímido avance hacia su meta fue Cienciano. El 26 de agosto, los hinchas victorianos esperaban que su equipo diera vuelta con facilidad al marcador del Cusco. Los ataques serían a través de contragolpes. Así, a los seis minutos de la segunda etapa, un ex aliancista, Roberto Holsen, anotó el único tanto del partido para los cusqueños. Así saltaron a la cancha el 25 de septiembre para enfrentar a la U Católica. Los locales confiaban en ganar por demolición, es decir, atacando masivamente, haciendo correr al visitante hasta que se canse, para luego llenarle el arco de goles. Nadie pensó, sin embargo, que el camino podía ser mucho más sencillo, con un gol de Germán Carti, apenas a los 53 segundos. Gol que cambió la historia inicial del choque, porque los chilenos se asustaron más de la cuenta de recibir una goleada, y se cerraron mucho más atrás. Cienciano entonces, sufrió para conseguir el segundo tanto, que afortunadamente llegó a través de un error chileno. A los 38 minutos, el zaguero visitante Cristian Álvarez, pretendió rechazar un balón, y terminó metiéndolo en su propia valla. El primer tiempo terminó 2 a 0. El plan chileno era aguantar ese marcador hasta el final. Confiaban en ganar en Santiago de Chile, y voltear la diferencia de Cusco. Pero a los 10 minutos de la complementaria, Cienciano usó una de sus armas favoritas, el remate de cabeza de Santiago a Caciete, tras tiro de esquina, que puso el 3 a 0. Ya era goleada, y había que buscar más. 14 minutos después, llegó el turno para Paolo Maldonado. Remató un tiro libre magnífico, que se metió en el arco de Cauterucci. Goleada consumada. Uno mira la tabla de goleadores de los jugadores de Cienciano en la Copa Sudamericana, y se encuentra con que tras Germán Carty con 6, aparece el nombre de Cristian Álvarez con 2. Pero no goles, sino autogoles. Lo que ocurre, es que el chileno de la Universidad Católica, abrió la cuenta para los visitantes el 2 de octubre en Santiago, por lo que Cienciano se puso 1 a 0 adelante. Con eso, el marcador global subía 5 a 0. Eran ya los cuartos de final, y al frente estaba el histórico Santos de Brasil. A decir verdad, los dueños de casa, que contaban en sus filas a estrellas como Diego, Robinho y William, tuvo inmejorables ocasiones para abrir la cuenta. Entonces, de manera increíble, a los 26 minutos de ese segundo tiempo, Juan Carlos Basalar, remató un largo tiro libre hacia el área rival, buscando al colombiano Saraz, único atacante de Cienciano. Este no llegó nunca. Quien sí llegó, fue el zaguero Alex, quien cabeceó hacia su portero con tan mala fortuna, que terminó notando un autogol. Ahora tocaba el partido con los brasileños en tierra cusqueña. Era posible ganarle al Santos. Así que para el 29 de octubre, el estadio Garcilaso estuvo totalmente lleno. Ternero planteó un partido ofensivo. A los 11 minutos, Germán Carti inició su noche goleadora, marcando el 1 a 0, tras rematar de zurda y vencer el arco de Fabio Costa. La alegría del avestruz no solo fue por el gol, sino que a partir de ese momento Cienciano confirmaba lo que ya había pensado en Villa Belmiro. Era posible llegar hasta la final de la Copa Sudamericana. Y por qué no, ganarla. A los 34 minutos, precisamente Lobatón sirvió para Carti. El goleador de cabeza puso el 2 a 1. A partir de allí Cienciano manejó bien las cosas, defendiéndose bien y buscando anotar más goles. Ahora, había que aguardar por el rival de semifinales. Boca Juniors o Atlético Nacional de Colombia. A los 25 minutos, tras un remate de tiro libre de Lugo, casi se produjo la apertura del marcador. Pero ni Carti ni Salas pudieron convertir. A los 29 minutos, sin embargo, un error de Aquivaldo Mosquera, zaguero del Nacional, propició el primer gol del rojo busqueño. Carti tomó la pelota y de manera incómoda sacó un remate que terminó en el fondo de la portería local. El estadio enmudeció. Antes que termine la primera etapa, Aquivaldo Mosquera y Miguel Llanos fueron expulsados. A los 35 minutos del segundo tiempo, Freddy Ternero hizo ingresar a Paolo Maldonado. Un jugador de clara vocación ofensiva. Y en cuatro minutos después, anotó un magnífico gol, sombreándole la pelota al arquero Velázquez. Fue un golazo. Solo faltaban seis minutos y Cienciano se puso arriba en el marcador. El 2 a 1 se mantuvo hasta el final y Cienciano retornó de Medellín con una gran victoria. Parecía que sería una gran fiesta cuando, antes del minuto, Germán Carti convirtió. Saraz entró el balón y Carti puso el pie para empujarle en la portería de Andrés Alvarriaga. Aquel 1 a 0 se mantuvo hasta el final. Cienciano no jugó del todo bien, pero era suficiente. Se había logrado un éxito histórico. Por tercera vez, un equipo peruano clasificaba a una final de un torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por primera vez, lo ha sido un equipo provinciano del Perú. El rival sería nada menos que el River Plate de Argentina. El 10 de diciembre, Cienciano jugó probablemente su mejor partido en la Copa Sudamericana. Tenía al frente, en la cancha de Núñez de Buenos Aires, al equipo de Marcelo Gallardo, Maxi López y el matador Marcelo Salas. River Plate saltó a la cancha en busca de una goleada, teniendo en cuenta que el partido de vuelta se jugaría en cancha de altura. Pero Cienciano jugó a gran nivel. Volvió a mostrar su efectividad a la hora de atacar. A los 26 minutos, Julio García, el conductor ofensivo de aquel Cienciano, sacó un centro que cabeceó Santiago a Caciete. La pelota dio en el palo y el rebote lo añadió Juliano Portilla, quien puso el 1 a 0 a favor de la visita. Cienciano estaba abajo en el marcador. Era hora de sacar la garra. Y así lo hizo. A los 22 minutos tras pase de Miguel Llanos, Germán Carti anotó el tanto del empate. La cancha de Núñez volvió a enmudecer. Y más silenciosa quedó, cuando a falta de 11 minutos para que concluya el juego, Juliano Portilla puso el 3 a 2 tras rematar de cabeza. Cienciano había volteado el marcador en el monumental argentino. El partido de vuelta debía jugarse en el garcilazo del Cusco. Pero la Conmebol, atendiendo a su reglamento, no autorizó el estadio debido a que su aforo no alcanzaba en ese entonces 40.000 personas. Lo mínimo exigido para jugarse una final. Así que todos debieron trasladarse a Arequipa. El partido resultó bastante difícil teniendo en cuenta que River salió con todo en busca del primer gol. Como si estuviese jugando en su casa. Todo se puso peor, cuando apenas a los 6 minutos del segundo tiempo, el árbitro uruguayo Gustavo Méndez expulsó a Juan Carlos La Rosa. Se vivía tensión en el estadio. Había ansiedad. Los minutos avanzaban y no llegaba el gol. Hasta los 32 del segundo tiempo. Tiro libre para el Cienciano. Lo remató el defensa paraguayo Carlos Lugo. Poniendo la pelota en el fondo del arco de Constanzo y señalando así el único gol de aquel encuentro. La alegría fue enorme, desbordante, en Arequipa, en Cusco y en Lima, en Tacna, en Tumbes, en todo el país. Cienciano estaba a un paso de lograr la primera copa para un club peruano. Pero aún había que sufrir. El juez volvió a expulsar a un peruano. A los 41 minutos, Julio García vio la roja. Y Cienciano se quedó con nueve. Ternero ordenó entonces el ingreso del zaguero Martín García, con lo que terminó defendiendo con todo el campeonato. El final llegó. Y con él, la alegría. Ya en ese entonces de la historia, nadie hablaba de cuántos dólares se había ganado. Lo que se había ganado era la gloria. Habían abrazos. Alegría. Una copa sudamericana que sería levantada por manos peruanas. Las medallas para los campeones. Y la vuelta olímpica. Cienciano se convirtió en el primer equipo peruano en lograr una copa internacional. Lo que al comienzo nadie hubiera predicho, fue realidad. Ahí está, ahí está. Ahí advirtieron. La primera vez que lo hace en su vida. La primera vez que toca una pelota, no que le da con el pie. A comenzar el encuentro, la orden del juez y el partido en marcha, señores. Se juega la final de la recopa. Ahí está Casini sacándola. Vino para Levisma, el reemplazante de Vargas. A buscar la pelota a Morel. Se le va arrimando Gulli y Pietro por adentro buscando Caña. Mira, la querida Gulli se vino fuera lateral para Cienciano. La pelea va a salar con Gulli y Pietro. Casini, Gulli y Pietro. La quiere Palermo adelante. Pelota para Palermo. Se va para el gol. Ahí está el loco. Viene el Edezma. Vino para Tevez. Ibañez. Ibañez. Siguiente B. ¡Gol! ¡Gol! Así va el zurdo. La mete Gabarra. ¡Gol! ¡Gol! De Cienciano lo hizo Zaraaz. A los 43 minutos le peinaron la pelota. Duerme Boca, empata Cienciano. Y esto está uno a uno. ¿Cómo están los peruanos, Mariano? ¿Cómo están los hinchas peruanos? ¿Qué emoción tienen los que viven aquí en la Florida? La Recopa Sudamericana. La mete Schiavi para Palermo. Salibáñez. Se queda con la pelota. Va a terminar el partido. Cuando saque el capitán, va a terminar el partido. Va a sacar y esto se acaba, señores. Ha terminado el partido. Aquí, en los Estados Unidos, por la final de la Recopa Sudamericana, han empatado Boca y Cienciano. Atención. Carrera normal. Se va a adelantar. Así va. Ibarra. ¡Gol! Del Cienciano. 1-0 Ibarra lo hizo. Se va a adelantar Schiavi. Atención. ¡Es Schiavi! ¡Gol! ¡Coloca! La cosa está 1-1. Poca carrera a Lobatón. Está seguro, ¿no? Atención, Lobatón. ¡Golazo! Adivinó a Bondancieri. Pero la esclavó fenomenal 2-1. Adivinó y se adelantó. Se va a adelantar. Allí va a TV. ¡Satajó Ibarra! ¡Gol! 2-1 Cienciano. Así va el zurdo. ¡Portilla! ¡Gol! De Cienciano. 3-1. Ahí va. Se adelanta Palermo. ¡Gol! De Boca. 3-2. Le va a pegar el zaguero de la selección. Así va Caciente con a Bondancieri. ¡A Caciente! ¡Gol! De Cienciano. Señores, si Boca no convierte, la copa será de Cienciano. Le va a pegar el colombiano Vargas. Si no convierte Cienciano inmediatamente será el campeón de la recopa. Atención. Así va. ¡Vargas! ¡Atajó Ibarra, señoras y señores! ¡Otro milagro de Cienciano! ¡Entre los grandes de grandes! ¡Entre River en su momento y ahora Boca Junior! ¡Cienciano campeón de la recopa sudamericana! ¡Cienciano! ¿Ya sorprende? ¿O dejó de ser una sorpresa en el fútbol de Sudamérica? ¡Cienciano campeón de la recopa sudamericana! ¡Por penales le ganó Boca 4-2! ¡Todo Perú! ¡Todo Perú festeja! ¡Cienciano campeón!